Hola, ¿cómo te va? ¿Y en Palma con? En Palma con la ruta nacional número 11 que te lleva para cualquier lado. Ahora, ¿qué tendría que estar cercando el personal? Porque lo vemos que están ahora en la ruta 1 desde ayer, que los encontraron. Pero los caminos, como digo siempre, como vos bien señalaste, toda la parte de la colonia, hay un montón de caminos. Hay muchos caminos rurales, como te decía, cada 600 metros tenés una entrada a la colonia. Una, tanta cantidad de caminos genera una cuadrícula de muchos kilómetros de extensión. Y después hay varias salidas, que están todas por supuesto en uso, supongo que ya estarán todas cercadas, que son los cruces que tenemos por camino de tierra hacia la ruta 11. San Justo, que es una localidad importante de acá, cerca de 55 kilómetros por camino de tierra. Y San Justo está en el corazón de la ruta 11, o sea que ahí... ¿A qué velocidades se puede circular por las rutas de tierra? No, son rutas que están en bastante buen estado, podés tranquilamente arriba de 100 kilómetros por hora. ¿Te da la sensación de que alguien que no conoce la zona puede arreglárselas por esos caminos? Sí, viste que también les pasó que tumbaron en el final de un camino, creo que hay que conocer un poquito, pero tenés muchas opciones de salida. Hay innumerables caminos. No sé, la verdad... ¿Qué es esta que debería estar actuando o colaborando con todas las fuerzas que están trabajando ahora en este momento acá? ¿La policía local? La policía local está trabajando muy bien, yo lo veo a los chicos que están... Se ha movilizado todo el mundo, no queda nadie de franco, están todos laburando. La policía local a lo mejor no sería la ideal para ubicarse en la zona rural. ¿Hay un grupo que se llama Los Pumas? Sí, Los Pumas, pero no tienen destacamento acá, están más al norte, creo que en San Javier. Seguramente estarán trabajando igual por acá. ¿Puedo retomar un tema tal vez anterior? ¿Usted estaba en el aserradero cuando llega la policía o se entera y llega después? No, yo vivo en una casa de campo, acá muy cerquita, y vi varias llamadas perdidas de mi familia y después prendí la tele, obviamente vi el frente de mi negocio, me vine rápido. Ya tuve un incidente yo el año pasado de un robo, que me robaron el auto y me desvalijaron el negocio, y también lamentablemente me enteré el otro día. ¿Y ahora qué fue lo que te contaron? ¿Por qué se desarrolló esto? ¿Qué vieron los vecinos? Por el dato de una vecina que estaba parando circunstancialmente en el hotel Cabañas Helvesia, acá enfrente, y que le golpearon la puerta y los reconoció, nada más. ¿Los reconoció? Sí, en palabras de la vecina, ¿no es cierto? De la chica esta que está viviendo acá. Obviamente, sí, sí, siempre el relato de la vecina. Ella los reconoció, llamó a la policía y bueno, ahí se acercaron los primeros móviles y bueno, después... ¿Dijo algo de cómo estaban vestidos? No, no, no hablé personalmente con ella. De hecho, le comento, el dueño del hotel dice que la vecina en realidad no los reconoció, pero trató de forcejear en la puerta, que le pidieron entrar desesperadamente. Usted dice que hubo un robo acá. ¿Es una zona donde habitualmente pueden llegar a pasar este tipo de cosas? No, de este tipo de cosas no. Es un pueblo, por suerte, muy tranquilo. Lo que me tocó a mí vivir el año pasado fue un hecho aislado, por suerte, y como pasa en cualquier lado, ¿viste? La delincuencia va avanzando sobre zonas en las cuales la gente vive tranquila. Acá hasta hace unos años la gente dormía con las puertas abiertas, nunca se acostumbraba a cerrar los autos con llave cuando vos te bajabas. Bueno, de a poquito nos vamos acostumbrando a lo que nos trae la delincuencia. Tenemos que vivir cada vez más preocupados, más pendientes, más encerrados. Pero bueno, es una realidad que le está afectando a todo el país, no solo al vecino. A ver, bueno, muchas gracias. No, por favor. Le agradecemos el testimonio.